Yo voy, que es una mujer o yo voy Yo puedo ser invitado a ser potestad con la paz No olvidaré de mí, me pido el sur Me pido el sur, me pido el sur Saco la total, voy a ser potestad Yo voy, que es una mujer o yo voy No paro también, no venido Es reino de los brazos, no hay nada de él No olvidaré de mí, me pido el sur Me pido el sur, me pido el sur Saco la total, voy a ser potestad No olvidaré de mí, me pido el sur Me pido el sur, me pido el sur Me pido el sur, me pido el sur Me pido el sur, me pido el sur ¡Suscríbete al canal!